Quería comentarles brevemente lo siguiente. Hay una frase que dice, en el principio fue el verbo. Frase milenaria, si la hay. Esa frase, de alguna manera, la recogió el espacio a carta abierta, haciendo de la palabra, ¿no es cierto?, y de las cartas, una presencia en el panorama político argentino. En este libro, al cumplirse los 10 años, hemos reunido todas las cartas, que son 25, que marcan una trayectoria, desde el clima destituyente hasta la medida de lo humano, presente siempre en el acontecer político y promoviendo en su interior y hacia afuera un intenso debate político. Así que, estamos muy satisfechos y muy contentos de haber llegado a este momento. Tenemos unos invitados, no quiero decir de lujo, diría envidiables, así que los voy a ir presentando a medida que los vamos invitando a hablar. Nuestro primer invitado es Jorge Hoffman. El compañero es... Secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores y también Secretario General del Gremio ATE, Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Santa Fe. No puedo agregar más porque ustedes imaginarán que tiene una trayectoria militante, ¿no es cierto?, en defensa de los intereses de los trabajadores estatales y del rol del Estado como constructor de la soberanía en nuestro país. Así que los dejo con el compañero. Bien, menuda tarea, ¿no? Cuando estamos celebrando 10 años de un verdadero acontecimiento en la República Argentina. Digo acontecimiento para diferenciar del episodio, el acontecimiento de aquellos hechos o aquel hecho, a partir del cual la sociedad o sectores sociales empiezan a tener... o sí, los acontecimientos marcan un rumbo hacia el presente y hacia el futuro. Los acontecimientos implican aquellos hechos que la sociedad va a tener en cuenta o van a permanecer en el tiempo. Y Carta Abierta, hace 10 años, significó un verdadero acontecimiento. Además, un acontecimiento ligado a una historia que vivió la República Argentina en la década pasada que va a significar, sin ninguna duda, un hito en el futuro de la patria. Digo esto porque todos sabemos cuándo nace Carta Abierta. Nace en el momento de mayor conflicto social en la República Argentina. Nace en el momento en que la derecha logra hegemonizar vastos sectores de la población. Nace en el momento en que empiezan a aparecer actores nuevos en la vida política argentina, como fueron los medios de comunicación. Recordemos aquellas imágenes donde aparecía nuestra Presidenta de la Nación en su carácter de tal, y en la mitad de la pantalla aparecía un dirigente de las patronales del campo con gestos de una descalificación permanente. En ese momento, donde la Argentina vivió alrededor de 100 días de parálisis producto del local de las patronales del campo, nace Carta Abierta, fue parida producto de una necesidad del pueblo argentino de contar con voces desde el campo de pensamiento que logren interpretar lo que estaba pasando en la República Argentina vista desde el campo nacional, popular, progresista, de izquierda, o como querramos llamarla. Pero a su vez, nace en forma explícita en una clara actitud de independencia y autonomía. En la primera carta, Carta Abierta, plantea que el gobierno no percibía la importancia y la complejidad que tiene la producción cultural, marcando claramente que no era la expresión oficial del gobierno del kirchnerismo de Cristina Fernández de Kirchner. También, en la primera carta, se pone de manifiesto que era un hecho nuevo en el campo del pensamiento. ¿Por qué digo que era un hecho absolutamente nuevo y inédito en el campo del pensamiento? Porque sus integrantes provenían de distintas experiencias militantes, de distintas corrientes de pensamiento, de distinta formación, inclusive en distintas disciplinas. Porque Carta Abierta expresaba la cultura, el arte, el pensamiento como algo nuevo e inédito. No era la reproducción de ninguna otra experiencia en nuestra patria. Y en ese sentido, en ese sentido, mostró claramente la identidad de un nuevo proceso histórico que se abría en la Argentina. Uno puede pensar o puede tener distintas valoraciones, pero a mí me costaría entender, comprender el kirchnerismo sin la presencia de Carta Abierta. Porque hubiese sido una deuda infinita de los intelectuales en la Argentina si no hubiese surgido a este espacio que acompañó, promovió, alentó, sostuvo lo que significó ese maravilloso, esa maravillosa década dorada, como le dice García Liriera, o nuestra década ganada. Además, en el terreno del lenguaje, en el terreno de la palabra, nos volvió, nos volvió, volvió a recuperar aquellas palabras que habían sido bastardeadas durante décadas, o durante, inclusive durante siglos. Aquellas palabras que habían perdido su verdadero significado. Las palabras que no se usaban en el terreno del pensamiento en la República Argentina, desde hacía muchísimos años, o tan solo lo hacían, lo hacían escritores, pensadores, pero desde el mundo de la producción individual. Palabras como emancipación, palabras como igualdad, palabras como soberanía, palabras como integración, palabras como inclusión, volvieron a ser parte de un lenguaje político que, sin duda, y en ese lenguaje político, esas palabras que se incorporan al kirchnerismo, yo creo que en gran medida tuvo un inmenso aporte por parte de Carta Abierta. Por otra parte, creo que todavía no somos conscientes lo que significó la batalla cultural, la lucha por la hegemonía en la década pasada y en el contexto en el que se desarrolló Carta Abierta. No somos conscientes de que lejos estamos de haber perdido la batalla de, no solo de las ideas, sino también la batalla de la necesidad de construir una mejor sociedad, una sociedad del buen vivir, como dice nuestro compañero Evo. Fue en la década pasada donde se incorporaron muchísimos valores que van a significar, que van a marcar y van a marcar fuertemente la sociedad argentina en el futuro y la marcan en el presente. Los derechos humanos han sido parte de esa batalla cultural y esa lucha hegemónica. Hoy, no serían los derechos humanos una bandera, una bandera que sostiene el conjunto del pueblo argentino sin la acción de las Madres de Plaza de Mayo y la tenemos en nuestra querida Tati presente y lo que se gestó en el gobierno de Néstor y de Cristina. Fue. Eso es parte del legado que le dejamos al futuro. No, nunca en la Argentina la Argentina se vivió y esto va a ser parte del legado lo que significó el proceso de integración latinoamericana que aunque frustrado volvimos a reiterar el anhelo de San Martín, de Artigas, de Bolívar, de O'Higgins. Doscientos años después se expresó a través de nuestro gobierno la vigencia de ese diario y de ese sueño. Y ese diario y ese sueño seguramente está en el corazón de la mayoría, de la inmensa mayoría de los argentinos. Batalla cultural que significa que significa en el terreno de la construcción hegemónica una construcción donde todos somos mejores personas después de los doce años y somos mejores personas porque entendimos que los derechos civiles tenían era muchos de los derechos civiles era una vieja deuda que tenía la sociedad y que en el mundo hoy sigue teniendo y en ese sentido la lucha que se libró con la iniciativa del propio gobierno en todo lo que significa la igualdad de género y el matrimonio igualitario hoy esa sociedad gran parte de la sociedad que no lo podía entender hoy se ha convertido también en una política que nos coloca en niveles de mayor de mejor calidad humana y voy a decir algo que quizás muchos no estén de acuerdo y lo digo con todo el respeto a los que no están de acuerdo yo lo escuché un día en chino no sé si en un acto o en un reportaje que decía que más allá de la voluntad de Cristina más allá de la intención de Cristina la presencia de Cristina en la política argentina iba a significar en gran medida e insisto más allá de sus intenciones un antes y un después en el rol de la mujer en este país y en ese sentido y cuidado cuidado que no quiero que se me interprete mal creo que con algo tiene que ver algo tiene que ver ese proceso y ese legado de Cristina que quizás ni siquiera lo buscó en la batalla que hoy libramos junto a las mujeres y tras las mujeres por la igualdad irrestricta de género y en todos los sentidos esto es parte también de lo que vivimos la década pasada ahora bien yo quiero hablar desde el lugar que estoy ocupando y que ocupé toda la vida en el lugar del trabajador Gramsci decía que todos somos intelectuales que todos los ciudadanos a partir del hecho de que tenemos valores tenemos idearios tenemos sueños tenemos una filosofía de vida somos intelectuales y esta diferencia entre la teoría y la acción ocupa un lugar a veces muy difícil de separar pero quiero marcar cuál a mi criterio es la tarea del momento y hacia dónde tenemos que apuntar todos incluido carta abierta por supuesto de los que hoy ocupamos un espacio en el terreno de la política hay hubo una discusión y será una discusión eterna qué es lo que precede si la teoría o la acción una discusión que tenían los marxistas allá a principio del siglo pasado Lenín decía que no hay revolución sin teoría Rosa de Luxemburgo estaba más enamorada de la acción por sobre todo más que de la teoría creo que acción y teoría práctica y teoría se conjugan se conjugan en forma permanente porque no puede haber teoría sin acción y la acción sin el pensamiento puede convertirse en una acción estéreo y es en ese sentido en este momento y también recordando simplemente el título de un libro las tareas de la revolución o las tareas del partido nosotros los militantes quienes somos tenemos la intención de construir poder social sabemos que las tareas son diversas está la tarea de la gestión cuando somos gobierno paralelamente está la acción la tarea de lo que es la difusión el cómo llegar con nuestras ideas al conjunto del pueblo está la tarea del trabajo de inteligencia para el desarrollo de las políticas estratégicas y están las tareas en el seno de las masas que es la tarea central que nos aboca a los a los a los a los militantes sociales y en particular a los dirigentes sindicales y en ese sentido dan para darle continuidad a ese proceso que vaya a saber en qué momento de la historia fue parido pero que volvió a nacer en el 2003 hoy la principal tarea es ganar las calles ganar las calles porque en el terreno de la república la están destruyendo están destruyendo la república que tanto enarbolaron la intención de colocar miembros de la corte suprema de justicia por decreto la derogación de la ley de medios el encarcelamiento a milagros y a tantos presos políticos bueno uno de ellos hoy está en libertad junto con nosotros la intervención permanente en la tarea de la justicia está bien que demos la lucha parlamentaria está bien que demos la lucha en cada uno de los resticios en los que podemos luchar pero la tarea central hoy es la movilización popular es ganar las calles como las estamos ganando y a la par de ganar las calles la carta abierta tiene un espacio no solo hace 10 años y en el presente carta abierta tiene un rol fundamental para el desarrollo del pensamiento en función de la movilización popular para ponerle fin este gobierno de depredadores este gobierno de oligarca este gobierno de ricos y en ese sentido todos debemos acompañar el 23 de mayo los docentes no solo por su reivindicación salarial que es justa sino además por lo que simboliza la educación en la República Argentina y son los docentes los portadores de ese proceso de la educación y el 24 de mayo el 25 de mayo todos a plaza de mayo porque la patria está en peligro todos a plaza de mayo porque la patria está en peligro porque como decía Edita militar es un derecho pero cuando la patria está en peligro militar es una obligación y es ahí donde carta abierta los trabajadores y todos aquellos que militamos en el campo nacional y popular tenemos que ponerle manifiesto en las calles que este proceso de esta manera no puede continuar tenemos un legado un maravilloso legado tenemos una historia tenemos memoria tenemos valores que hemos instalado en la sociedad argentina tenemos todo para volver y vamos a volver mejores con más ánimo con más experiencia y con una profunda vocación de instalar una patria justa libre e independiente muchas gracias compañeros gracias 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 Gracias.